¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de CreaConigoJCG donde les mostraré cómo realizar paso a paso el hacha de la serie Vikingos en este caso vamos a hacer específicamente el hacha que utiliza el protagonista que es Ragnacloprok y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales ocuparemos engrudo, papel, cartón, alambre, cinta adhesiva, un palo ya sea de escoba o cualquier otro tipo de madera que pueda servir esta debe de medir aproximadamente 60 centímetros y como primer paso vamos a crear la parte superior de nuestra hacha que será la hoja de la siguiente forma ¡Comenzamos! como pueden observar aquí tengo ya mi boceto de lo que es la parte superior de esta hacha esta figura se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan realizar este accesorio con mayor facilidad y sin complicarse al realizar esta figura la estoy recortando para pasar posteriormente a lo que es el cartón pueden utilizar cualquier tipo de cartón para realizar este accesorio recuerden que el objetivo de este canal es utilizar lo que tenemos a la mano y de esta forma no generar ningún costo elevado para crear nuestros propios accesorios que nos gustan de los personajes que salen en las series o películas una vez que tenemos nuestra figura principal de esta hacha como les decía vamos a pasarlo al cartón vamos a cortar lo que son dos caras para posteriormente unir cada una de ellas con cinta adhesiva como podrás estar observando ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Gracias! Una vez que tenemos las dos caras de nuestra hacha en cartón Vamos a recortar En este caso yo ocupé este hule espuma Para poder crear un poco de volumen a lo que será nuestra hoja de la hacha He recortado dos Pueden recortar las que sean necesarias para darle el volumen Que ustedes crean pertinente para que su accesorio quede lo más realista posible A este accesorio de la serie Vikingos También vamos a realizarles a lo que es la hoja de cartón Un pequeño corte superficial Para que nos ayude a poder moldear la figura que queremos Para eso primero le he pintado Donde voy a cortar un poco Y posteriormente auxiliándote de un cúter, de una navaja O de algún exacto Puedes ir cortando Como te decía, poco a poco Y de manera superficial Para que no lo cortes por completo Y de esta manera puedas doblar De esta forma Bien amigos, nuestro siguiente paso va a ser Como les decía El hula espuma también lo pueden sustituir por más capas de cartón Y poder ir dando el volumen que ustedes crean necesario Bien, entonces voy a poner Lo que será el hula espuma El volumen de mi hacha Pondré cinta adhesiva para unir Cada uno de los extremos de esta parte Y pondré algunas capas de papel Como podrás estar observando Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amigos, una vez que le pusimos las capas de papel A la parte de arriba de nuestra hacha Lo dejé secar por completo Hasta que se endurezca Para que ya no se... Al manipularla ya no se deforme Al final ya no ocupamos el alambre Tenía pensado ponerle alambre en todo el contorno Precisamente para que no se deformara Pero no fue necesario Así que vamos a ponerle el palo Tampoco ocupe el palo de escoba Encontré una madera de esta forma rectangular Y lo que hice fue ponerle una capa de papel Para que como estaba un poquito maltratada No se viera tanto Entonces fue lo que hice Ponerle unas capas de papel En este momento Lo que vamos a hacer es insertar Lo que es el mango del hacha Con la parte superior Y de esta manera Lo vamos a fijar Con pegamento de contacto Y posteriormente le pondremos Algunas otras capas de papel Para que quede bien fija Entonces Como ya sabemos La parte interna de nuestra hacha Está Con hule de espuma Entonces va a ser muy fácil Poder Cortar Para poder Meter el palo Y de esta manera Quede fija Como lo estarás viendo ¡Suscríbete al canal! 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 y bien amigos una vez que se secó por completo al unir las dos partes de nuestra hacha lo que hice fue perfeccionar un poquito la superficie de la parte de arriba y para eso pueden utilizar una lija para madera del número 100 para que así les quede más lisa lo siguiente que vamos a hacer es nuestro último paso que será pintarla para esto vamos a ocupar pintura acrílica color negro, color gris metálico así como color café y un poquito de color blanco por último le voy a poner o le voy a adherir cordón a todo lo que es alrededor de lo que es el mango donde tenemos que agarrar tomando en cuenta la referencia que tengo de la imagen que baje de internet y de esta forma pues le daremos una mejor vista a nuestro accesorio y parecerá mucho más real como lo podrás estar observando continuamos y 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 apoyo este tutorial para que puedan realizar desde su casa su propio accesorio con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes recuerden que los objetivos de este canal es fomentar la creatividad entre amigos y familiares y de esta manera vivir momentos inolvidables si te gustó este vídeo regalarnos un like suscríbete comenta comparte y no te pierdas nuestros próximos tutoriales hasta la próxima y 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